Leile Me siento como bala perdida Como en un callejón sin salida Y que tú eres mi adrenalina Sin ti lo bello se pone feo Muere el poeta, muere el Romeo ¿Eso qué pasa si no te veo? No sabes cuánto amor te deseo No, 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 oh, oh Tú eres la más bonita Quiero besarte para siempre en la boquita Y el corazón perdida Y te dedico un tema de franco de vida Eres la más bonita Si yo me muero quiero que esto se repita Eres la más bonita Para mí eres bendita Eres la más bonita Ayombe, ayombe En ti mi vida no tiene miras Soy como un barco a la deriva Parece otro demente suicida Dio todo su amor sin medidas Sin ti aunque tenga las no vuelo Me siento como un muerto en el suelo Debilitado Debilitado Lleno de miedos No sabes cuánto amor te deseo No, 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 oh, oh Tú eres la más bonita Quiero besarte para siempre en la boquita Y el corazón perdida Y te dedico un tema de franco de vida Eres la más bonita Si yo me muero quiero que esto se repita Eres la más bonita Para mí eres bendita Eres la más bonita Ayombe, ayombe La más bonita La más bonita Me gusta ver cómo mueve esa cinturita Con ese cuerpo hasta un muerto resucita Sigue bailando, toca todo se da reda Ero Tú eres la más bonita Ero La más bonita Ero Tú eres la más bonita Ero La más bonita Ero Tú eres la más bonita Tú eres la más bonita Y sabes que mi corazón te necesita Quiero que esta canción Enamore hasta perder la razón Tú eres la más bonita y si yo me muero quiero que esto se repita Es la más bonita, para mí eres bendita